Good afternoon chicos, espero que estén muy bien, que estén en casita acompañados de los papitos, que hayan descansado un poco, que se hayan divertido viendo los videos que nosotros les hacemos y que estén bendecidos por el Señor Jesucristo. Vamos a iniciar las clases de matemáticas con unos temas nuevos, entonces los necesito con mucha atención. Recuerden que yo les digo que es importante estar atentos porque el que está atento no tiene que estudiar doble vez, sino solo hacer un repasito muy sencillo. Vamos a iniciar con un tema que se llama propiedades de la adición. Adición, ¿cierto? Adición de dónde proviene? Muy bien, de sumar, ¿cierto? De agregar, eso es la adición. La adición, la suma, tiene tres propiedades, asociativa, conmutativa y elemento neutro. En ellas algo se identifica, ¿sí? Algo muy sencillo. La asociativa se identifica por estar agrupado dos valores dentro de paréntesis, bueno, estos son más en casos diferentes, dentro de un paréntesis. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y que al usted sumar y hacer todo el proceso en los resultados, de los dos lados le va a dar el mismo valor, ¿sí? Si no les da de pronto es porque están sumando mal, pero debe dar el mismo valor para que sea la propiedad asociativa. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se representa o cómo lo encuentran en el clip. ¿Listo? Entonces está 978 más 3.000 igual a 540, ¿sí? ¿Listo? Entonces, miren lo que yo les decía, que acá hay una parte donde está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, perdón, igual, ¿sí? Esta es la primera operación, ahora vamos a ver cómo está la otra. 3.000 más 540 más 978. Y en este lado también hay paréntesis. ¿Sí? Si se dan cuenta que lo que yo les digo, chicos, perdónenme, hago a este lado. Esto es lo que yo les digo, está agrupado, ¿cierto? De a dos, por paréntesis, por eso se llama asociativa. ¿Sí? Pero que ahorita cuando ya lo vayamos a desarrollar se van a dar cuenta que tanto esto como esto van a dar el mismo resultado. ¿Listos? Ahora, la conmutativa. La conmutativa es mucho más sencilla porque es sumas que... Si usted lo suma de izquierda a derecha va a dar el mismo valor que de derecha a izquierda, ¿sí? Por ejemplo, 1.500 más 300 es igual a, rápido, 2, muy bien, 1.800. Los puntos que indica a mí, muy importante, los puntos que indica a mí. ¿Listo? Pero si yo la quiero hacer 300 más 1.500, ¿me dará diferente? No, ¿cierto? Me va a dar igual. Eso es la propiedad conmutativa. Que al yo sumar los valores de diferente forma me va a dar el mismo valor, 1.800. ¿Listo, chicos? Facilísimo, ¿cierto? Pero os digo, solo es estar muy atentos. Entonces, recuerda, si yo sumo, mira el orden. Primero puse el 1.500 y el 300 y me dio 1.800. Y aquí le cambié el orden, 300 más 1.500, de igual manera me dio 1.800. El mismo resultado, facilísimo. Entonces, ¿cómo lo identifico? Porque si lo sumo, al contrario me va a dar el mismo resultado. ¿Y cómo se va a llamar? Conmutativa. Very good. Ahora, el elemento neutro es súper, súper más fácil. Es que todo número sumado con el 0, pues va a dar como resultado el mismo número. A ver, un ejemplo fácil. 6.300 más 0 es igual a qué? Si ya se lo acabé de decir, muy bien, a 6.300. Es como yo decir, por ejemplo... Como yo decir, en mi casa hay 5 huevos, ¿sí? Mi mamá me mandó a la tienda a comprar uno, pero no había. Llegué a la casa y ¿cuántos huevos hay? Los mismos 5 huevos, ¿cierto? Porque no traje nada. Es así de sencillo. Todo número sumado a 0, pues va a dar el mismo número. ¿Listo, chicos? Entonces es muy, pero muy sencillo como se dieron cuenta. Ahora les voy a desarrollar paso a paso la propiedad asociativa para que se den cuenta que el resultado final da el mismo número. ¿Listo? Y en los ejercicios que vayan a hacer, lo comprueben de esta manera. Entonces. Vamos a ir porque aquí aplica el jueguito que ustedes hicieron en la plataforma. Vamos a empezar. Vamos a sumar. Ustedes ya son unos duros en sumas. Entonces, 3.000 más 978. Entonces ya saben, unidad con unidad, 8. Decena con decena, 7. Centena con centena, 9. Punto que indica 1.000. Y como no hay nadie con las unidades de 1.000, pues cae solito. ¿Cierto? ¿Listo? Este es nuestro resultado de la suma dentro del paréntesis. Y seguimos bajando cifras. ¿Sí? Bajamos el más y bajamos la cantidad. Más 540. Igual. Bajo acá lo mismo. Mire que voy a hacer lo mismo. Voy a bajar cantidades. ¿Cierto? Y voy a sumar. Entonces, 3.000. ¿Sí? Con el punto que indica 1.000. Muy importante. Lo voy a hacer con ron para que lo puedan ver. ¿Listo? Le agrego el más porque seguimos en la suma. Y vamos a sumar. Unidad con unidad, 8. ¿Cierto? Decena con decena, 7 y 4. ¿Cuánto es? Muy bien, 11. Llevo 1. Decena con, perdón, centena con centena. Entonces, 9, 14 y una que llevo 15. Listo. Listo. Ahí ya tenemos dos valores. ¿Qué nos hace falta? Ahí será que ya hay un resultado. No. Entonces, nos hace falta seguir sumando. ¿Cierto? Y vamos a sumar el último. Los últimos. Y empezamos. Unidad con unidad, 8. ¿Cierto? 8 más 0, 8. Decena con decena, 4 y 7. 11. Muy bien. Y llevo 1. 5 más 9, 14. Muy bien. Y 1, 15. Y llevo 1. Y como no hay acá en este número unidades de mí, 3 más 1, 4. Vamos a ver. A ver si nos da igual. ¿Listo? 8 más 0, 8, unidad con unidad. Decena con decena. Decena con decena, 1 más 0, 1. 5 más 0, que son las centenas, 5. Y aquí sí hay unidad de mil. Unidad de mil más unidad de mil. 1 más 3 sería 4, ¿cierto? ¡Guau! Nos dio igual. ¿Sí se dan cuenta que nos dio igual? Igual, igual. Por eso, les decía que la propiedad asociativa, lo siento. Lea el paréntesis, súper fácil. Si le salen en un problema, un número que es entre paréntesis, ¿qué propiedad es? Asociativa. Si le sale algo que tenga un 0, muy bien. ¿Cuál es? El elemento neutro. Y si le sale que si se suma de diferentes formas, da el mismo valor, es con mutativo. ¿Listo? Súper sencillo, ¿cierto? Muy bien, corazón. Ahora, vamos a otro tema que es súper sencillo, ¿sí? Que se llama la secuencia aditiva. Seguimos. Aditiva, ¿de dónde proviene? De la suma, adición. ¿Sí? Secuencia aditiva. Secuencia es llevar, lo mismo, como un orden establecido ya. ¿Sí? Existe la secuencia ascendente y descendente. ¿Listo? Es decir, aquella secuencia en la que tenemos que sumar y en la que tenemos que restar. Pero nos vamos a enfocar más que todo en la que suma. ¿Listo? Entonces, empezamos de la siguiente manera. Pan. ¿Listo? Entonces, imagínense que estos son hojitas donde la rana salta. ¿Sí? Son hojitas donde la rana salta. ¿De cuánto será la secuencia en estos números? ¿Cuánto hay de acá a acá? ¿Cuánto hay de acá a acá? ¿Cuánto hay de acá a acá? Es decir, ¿cuántos pasos hay para llegar al siguiente número? ¿Cuál es la secuencia que hay entre cada número? A ver, ¿quién me dice? El que ya se sabe las tablas sabe la respuesta. Muy bien. El 4. Vamos a ver. 4 más 4, 8. Muy bien. 8 más 4, 12. Muy bien. 12 más 4, 16. Esta es la forma ascendente, la que suma. ¿Sí? En cambio, la descendente es, por ejemplo, esta. ¿Listo? ¿Aquí cuál será la secuencia que está cumpliendo el número? Porque va disminuyendo, va hacia, del mayor hacia el menor. Entonces, ¿de cuánto? De 1. Muy bien. Entonces, escribimos 1, 1 y 1. Pero negativo, porque eso de 100 le está restando de a un número para llegar a una cantidad. ¿Fácil o difícil? Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo. Vamos a ver. Eh, fácil. Tenemos unas fichas de dominó. ¿Listo? Ustedes conocen el cuerpo dominó. Que viene dividido en 2, en la parte de arriba trae números y en la parte de abajo también. Si yo tengo estas 3 fichas, ¿cuál número cree que me hace falta aquí en la mitad? Si tengo 4 y 1, 1 y 6 y 1. ¿Cuál número creen que me hace falta? Muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. El número 5. Muy bien. Fácil, ¿cierto? Excelente. Cool. Ahora lo vamos a hacer con algo del colegio superfácil. El reloj. ¿Listo? La sola. Ustedes están muy pendientes de cuándo es la hora de descanso, ¿sí? De cuándo vamos a salir. Entonces, si lo hacemos de la siguiente manera, ustedes me van a decir cuál es la frecuencia. Si acá yo tengo las 3 y acá tengo las 4. Entonces, ¿cuál es la secuencia que sigue en la siguiente hora? A ver, los escucho. A ver, el que ya las cogió. Yo sé que hay más de uno que ya las ha cogido. ¿Cuál es la secuencia, chicos? Muy bien. Que va aumentando de a una hora. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Bien, si aquí son las 3, aquí son las 4 y entonces aquí, ¿a qué hora sería? Excelente. Las 5. ¿Listo, chicos? Súper facilísimo. Entonces, espero que hayan aprendido estos dos temas, que se hayan divertido y me lo van a demostrar en las actividades que les voy a dejar acerca de estos dos temas. Espero que se diviertan en casa realizándolos. Bye, bye.